¿Cómo se expresa gratitud a otros? ¿Cómo se expresa gratitud a las personas que podemos ver y tocar? ¿Cuánto más difícil nos resulta expresar gratitud al Dios inmortal e invisible? La mayoría de los cristianos está consciente que Dios merece nuestra gratitud completa. Reconocemos al menos en forma intelectual que todo lo que tiene valor en nuestras vidas lo hemos recibido de Él, pero muchas veces no es tan fácil ser sinceramente agradecidos. Muchas son las razones que nos llevan a dar gracias, pero en la mayoría de las veces lo hacemos impulsados por un hábito. En nuestras oraciones como hijos de Dios expresamos gratitud de la misma forma, damos gracias por un simple hábito. Las escrituras nos enseñan que en la oración la acción de gracias debe expresar el profundo aprecio que tenemos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Con frecuencia nos enredamos tanto en los asuntos de la vida que la realidad de las bendiciones de Dios se borra de nuestras mentes. Damos por sentado los dones de Dios y hasta somos tentados a olvidar de que es Dios quien suple cada una de nuestras necesidades. Primera de Tesaronicenses capítulo 5 versículo 18 dice Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos aprender a apreciar los regalos diarios de nuestro Creador y al comprender lo que significa ser agradecidos. También comenzamos a ver el propósito de la gratitud en la oración. Expresamos gratitud a fin de tratar a Dios con el respeto y honor que merece por las cosas que ha hecho y hará por nosotros. Dios siempre se ocupa de nuestras necesidades y por todas sus bendiciones debemos dar gracias. Quizá uno de los problemas o motivos por el cual los cristianos no damos gracias es porque no encontramos palabras suficientes para hacerlo. En los salmos encontramos abundantes palabras de agradecimiento y aprecio a Dios haciendo un retrato detallado de lo que Dios hacía en la vida de sus siervos y de su pueblo. No dudemos en usar estas palabras en nuestras oraciones o tomarlas como un modelo. Podemos expresar más plenamente nuestra gratitud a Dios contando las historias de sus obras maravillosas en nuestras vidas. El esmerosedor de todo aquello somos fuertemente revitalizados cuando nos tomamos el tiempo para contarle a Dios nuestras historias de gratitud. Oremos pues a Dios dando gracias por todo y en todo tiempo. El Señor les bendiga hermanos. Amén. Amén.